Hola, Alba. Hola, Jordi, ¿qué tal? Pues fenomenal ya, con el verano a la vuelta de la esquina. Por fin ha llegado. Ha llegado y seguro que muchos Disney Lovers se estarán preguntando por las manchas, las manchas solares que aparecen en esta época y que uno ya pues se empieza a preocupar, ¿no? Bueno, hoy vamos a intentar dar respuesta a todo eso, seguro que queréis saber pues cómo se pueden prevenir, cómo se pueden tratar y de hecho os hemos preguntado y tenemos un montón, pero un montón de preguntas, creo que me han dicho más de mil. Y vamos a intentar dar respuesta a todas esas dudas que tenéis, no a todas las preguntas porque no acabaríamos nada. Así que, ¿vamos a empezar ya? Mira, justo estaba revisando Jordi y vamos a empezar con una pregunta que nos va a ayudar a definir qué son las manchas solares. Tenemos un Easy Lover, o una Easy Lover, porque firma con el nombre de Tebafue y nos pregunta, ¿las pecas son manchas solares? Pues no, no tienen mucho que ver, las manchas solares no son ni pecas ni lunares. Las pecas son unas manchas pequeñitas, redonditas, de un color como marroncito claro, un poco rojizo y son de origen genético y además podréis ver cómo se van incrementando y disminuyendo a lo largo de las diferentes estaciones del año. Los lunares, que también se les llama Nebus, son unas manchas redondas, más oscuras e incluso pueden tener algo de relieve y también son redondeadas y su origen es más de nacimiento, ya nacemos con los lunares. Entonces, ¿qué son las manchas solares? Las manchas solares son aquellas que son producidas por la exposición a radiación solar. Os cuento un poco cómo se produce. Los melanocitos son las células encargadas de producir la melanina, que es esta sustancia que da color a nuestra piel. ¿Qué pasa? Cuando nos exponemos a la radiación solar sin protección, aparecen los radicales libres y los melanocitos se ponen locos a producir melanina para luchar contra ello. La acumulación de esta melanina a la superficie es lo que da lugar a las manchas. Bueno, yo creo que impecable, es la primera pregunta que teníamos que responder, ¿no? ¿Qué es eso de las manchas solares? Fundamental, sí. Venga, tenemos más preguntas que van perfectas para sentar bases, ¿no? Nos dicen Silvia, ¿cuántos tipos de manchas solares hay? Y Kari nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre manchas solares y manchas hormonales? Bueno, muy buena pregunta, sí. Pues podemos distinguir básicamente entre dos grandes grupos de manchas solares, ¿no? Las manchas que vamos a decir los léntigos y las manchas que llamamos melasma, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de léntigos, tenemos que pensar en manchas más bien pequeñitas, planas, sin relieve, con bordes muy irregulares y que tienden a ser marronosas, ¿no? Son las manchas que veréis que aparecen en zonas de muy alta exposición, como pueden ser el rostro, el anverso de las manos, el escote y que suelen aparecer, pues cuando la piel ya está madura, ¿no? Ya tiene una edad. La persona igual no, ¿eh? Pero la piel está ahí. Me gusta esta punta. Eso es importante, eso ya cada uno, ¿no? Después tenemos el melasma. El melasma es más de aquel tipo de manchas, vamos a decir, hormonodependientes, ¿no? Es decir, o estamos bajo tratamiento hormonal o puede ser que una mujer pues esté embarazada, ¿no? En el caso de embarazo, además, una de cada dos embarazadas va a desarrollar melasma, con lo cual cuidado, ¿no? ¿Y cómo son las manchas del melasma? Pues son muy distintas porque son más extensas y difusas. ¿Y dónde aparecen? Pues principalmente en la frente, en el puente de la nariz, labio superior, en las mejillas, son manchas que si incluso las buscáis en Google y tal, veréis que las llaman máscara, son muy reconocibles. Así que, prevención. Pues mira, justo Jordi estaba leyendo y tenemos una pregunta muy relacionada con lo que estabas comentando. Mónica nos cuenta, estoy tomando estrógenos por menopausia precoz y quiere saber si esto influye en las manchas, porque este año le han salido bastantes. Pues sí, Mónica, lo más probable es que estas manchas estén relacionadas con los estrógenos. Como comentaba antes Jordi, las manchas solares tipo melasma están muy relacionadas con las hormonas femeninas, con el estrógeno y con la progestenora. Por eso es tan normal que aparezcan tanto en mujeres que están embarazadas como en mujeres que estén tomando píldoras acicoceptivas y, como es tu caso, en aquellas que estén en terapias hormonales sustitutivas. Muy bien. Bueno, pues ya vamos sentando bases, yo creo que ya tenemos la base, ¿no? Y Ana nos pregunta también que, bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Es posible eliminar las manchas en este caso con un fotoprotector? Bueno, vamos a decir, las manchas solares primero vamos a entender por qué aparecen, ¿no? Antes lo comentabas, ¿no? El melanocito, el proceso de la melanogénesis. Si hablamos de radiación solar es principalmente la radiación ultravioleta A la causante de esas manchas en la piel, ¿no? Si tenemos un fototipo de piel alto o oscuro, la luz azul solar también va a ser una parte muy importante, ¿no? Pero en general, esto nos dice que lo que tenemos que hacer es usar fotoprotección. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que usar fotoprotección? ¿Siempre? Siempre. Esta pregunta es muy fácil, porque es que siempre hay que usarla. Da igual si está nublado, si es invierno, si es verano, especialmente porque la radiación ultravioleta A es menos variable. Es decir, se mantiene estable su impacto en nuestra piel durante todo el año, prácticamente, y además cuando estamos detrás de los cristales también nos impacta. Con lo cual, en resumen, hay que estar siempre bien fotoprotegido. Eliminar las manchas, eliminar las manchas es muy difícil y tenemos, por supuesto, soluciones en fotoprotección que nos pueden ayudar a mitigar y a unificar el tono, pero cuando hablamos de eliminarlas completamente yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es hablar de prevención, y prevención con fotoprotección. Siguiente pregunta, esta viene de parte de Andrea. ¿Tienen relación las manchas solares con el acné? Andrea, un consejo porque te estoy viendo lo mismo. Lo primero es que no hay que tocarse los granitos, ¿vale? Sí que es verdad, si nos tocamos los granitos podemos afectar a los queratinocitos de la capa más superficial de nuestra piel o incluso podemos tocar algún capilar que esto va a producir que los melanocitos automáticamente vayan a ir a producir ahí melanina. Lo más importante que tenemos que hacer es cuando tenemos granitos pues muy buena limpieza y evitar tocarlos. Muy bien. Has dicho, te veo venir y no te gusta. No, no. No te gusta. Bueno, además tenemos más preguntas de María y Leire que nos dicen, además de usar fotoprotección, ¿qué más puedo hacer para prevenir la aparición de manchas? Y también Inma nos pregunta, ¿lo que comemos influye? ¿Influye en las manchas de la piel? Bueno, a ver, primero sentido común. Si estamos diciendo que llega el verano y estamos diciendo que la radiación solar es el principal causante de las manchas en la piel, vamos a intentar evitar la radiación solar, básicamente. ¿Con qué? Con fotoprotección sí, pero también pues hablando por la sombra, con gafas, con gorra, protegiéndonos de toda manera posible, ¿no? Si estamos en la playa con sombrillas que tengan un tejido homologado, por supuesto, ¿no? Y también es importante mantener una dieta equilibrada. Sí, depende de lo que comamos, si tenemos una ingesta adecuada de antioxidantes, podemos luchar contra esas manchas, vamos a decir, desde el interior. ¿Qué es la dieta equilibrada? Fruta, zanahorias, con el famoso betacaroteno, el otro día lo hablamos en los dermatos, cuidado, sí, hay que tomar zanahoria, betacarotenos, pero no untarse de zanahorias, ¿no? Toda esa dieta equilibrada también va a ayudar a combatir las manchas de la piel desde dentro. Vale, Bernan nos pregunta, ¿los retinoides provocan manchas en la piel? Los retinoides o derivados de vitamina A, que ahora mismo están tan de moda y se utilizan tantos en tratamientos dermatológicos, sí que es verdad que sensibilizan nuestra piel con respecto a la radiación solar. Por lo tanto, si estás en un tratamiento, ya sea con cosméticos o con medicamentos derivados de retinoides, lo más importante es que evites la radiación solar directa, que es mejor que estos productos te los apliques por la noche y fundamental que durante el día utilicemos fotoprotección elevada. Muy bien, también tenemos preguntas aquí que están relacionadas, ¿no? Patricia nos pregunta, ¿se pueden quitar las manchas? Primera pregunta que es típica, ¿no? ¿Se pueden quitar o no? Ya veremos. ¿Es cierto que la piel tiene memoria? Vamos a ver también, esto es un clásico. Y después, relacionado tenemos a Pilar, que pregunta, ¿cuánto tiempo pasa desde que estamos expuestos al sol hasta que aparecen las primeras manchas? Bueno, lo primero de todo deciros que sí, Patricia, la piel, para lo bueno y para lo malo, tiene memoria. También hay cosas buenas, recordarse un abrazo, un beso, lo que sea, ¿no? Bueno, tiene memoria y eso significa que además vamos a acumular ese daño solar en nuestra piel y que la aparición de esas manchas puede tardar décadas. O sea, no esperéis que tomemos el sol y el día después tengamos ya las manchas en nuestra piel, ¿no? Puede ser que tengamos una hiperpigmentación momentánea, pero cuando hablamos de manchas, de las manchas que hemos estado hablando, pueden tardar décadas. Además, eso de no usar fotoprotección es especialmente dañino o peligroso cuando somos más pequeños, ¿no? Nuestro sistema inmune, nuestra piel no está totalmente protegida y desarrollada frente a la radiación solar y hay mayor riesgo. Con lo cual, es importante pensar que eso no va a ser inmediato y no podemos decir, ah, no ha pasado nada aquí. No, va a pasar y va a pasar más adelante, lo cual es una pena, ¿no? Y por eso es tan importante prevenir, porque quitarlas es muy, muy, muy difícil. Podemos unificar el tono, podemos trabajar para eliminarlas, por supuesto, con cosméticos, con tratamientos, pero siempre conseguir un tono 100% uniforme va a ser muy complicado, con lo cual más vale prevenir. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Jordi. Creo que la siguiente es también para ti. Venga, es verdad. Geles. Geles nos pregunta, ¿podemos usar vitamina C en verano o produce manchas? Bueno, pues la vitamina C, tanto en uso tópico como ingerida, es un potente antioxidante que es muy bueno para la prevención de las manchas. Así que, desde luego, es mito si pensáis que tiene un problema. No, la vitamina C nos va a ayudar a prevenir, tanto sea desde dentro, cuando la ingerimos, como tópicamente, a prevenir esas manchas. Mira, justo estaba utilizando aquí, estaba mirando porque tenía otra pregunta con respecto a la vitamina C, en este caso de Paloma. Dice, tengo algunas manchas solares en la cara y utilizo un fotoprotector antimanchas. Por las mañanas, primero uso un sérum con vitamina C, luego una crema hidratante y después el fotoprotector. ¿Está bien lo que hago? Pues muy bien, Paloma, está muy bien. Pero te falta un paso, así que vamos a repetir nuestra rutina diaria, cuáles son los pasos que tiene que tener, ¿vale? Muy bien. Primero es la limpieza, que igual lo haces, pero no te lo he visto comentar. El segundo sería el contorno de ojos. Sí que es verdad que este es opcional según tus necesidades, pero recomendable. Luego sérum, muy bien, porque tú ponías aquí que utilizabas la vitamina C, es genial. Luego la crema, que tú utilizas un hidratante. Y por último, imprescindible el fotoprotector. Y una cosa que me ha encantado que nos ha dicho Paloma es que ella específicamente utiliza un fotoprotector para el tema de las manchas. Así que genial, lo estoy haciendo muy bien. Paloma, enhorabuena. Muy bien. De hecho, la siguiente pregunta es Julia, que nos pregunta ¿qué tipo de fotoprotector antimanchas me recomendáis? ¿Cómo se llamaba a Paloma? Pues Paloma te lo podría contar, pero te lo cuento yo también. Y es que tenemos distintas soluciones, ¿no? Depende, depende de qué necesidad tengas. Lo más importante, ¿qué queremos? ¿Prevenir o tratar? Esa es la parte más importante, ¿no? Si todavía no tenemos manchas en la piel, si somos una mujer que está embarazada o que va a empezar un tratamiento hormonal, o tenemos antecedentes genéticos, o nos hemos expuesto demasiado al sol cuando éramos jovencitos y tenemos miedo, ¿queremos prevenir la aparición de manchas? Spot Prevent. Photo Ultra Isling Spot Prevent lo que nos va a dar es esa enorme protección contra la radiación UVA. De hecho, pensad que cuando hablamos del SPF solo estamos hablando de la protección UVB. Es decir, 50 protege contra UVB, no contra UVA. Para saber si protegemos contra UVA tenemos que buscar el circulito que rodea la palabra UVA en los envases. Ese circulito significa que protegemos cuanto menos un tercio del factor de protección UVB. Es decir, si tenemos un 50, pues cuanto menos un 17. Las mates más o menos, pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, importante usar fotoprotección UVA. ¿Qué pasa con Spot Prevent? Que tiene una fotoprotección tres veces mayor a la requerida en ese UVA, con lo cual vamos a estar muy protegidos contra esa radiación que nos va a provocar las manchas. Así que estamos preveniendo. ¿Qué pasa si lo que tenemos ya es unas manchas ya presentes en nuestra piel, ¿no? De aquí lo que se trata es de corregir. Y por eso aquí tenemos Photo Ultra Isling Active Unify, que tenemos con color y sin color. El color es un pequeño truco porque inmediatamente vamos a sentir ese efecto unificante, ¿no? Pero en el caso de usarlo también con color o sin color, lo que tenemos es una triple acción despigmentante gracias a DP3 Unify Complex. Un complejo que lo que hace es bloquear, lo que muy bien ha explicado Alba antes, ¿no? El proceso de la melanogénesis dentro de la célula, el melanocito, lo que provoca la pigmentación, bloquearla en tres puntos distintos y evitar la aparición de manchas. Eso es para, como decíamos, corregir o tratar si ya tenemos manchas. Así que tenemos dos tipos de fotoprotectores anti-manchas. Perfecto, Jordi. Tenemos aquí otra pregunta sobre recomendaciones, ¿vale? Que también me parece muy interesante. Irina nos pregunta, ¿tengo algunas manchitas en la piel y querría que le recomendásemos un serum? Yo te recomiendo Isdinceutix Melaclea, que es un serum de utilización diaria, que lo que nos permite es tanto ir unificando el tono de nuestra piel como a largo plazo ayudar a la eliminación de las hiperpigmentaciones, que además lo bueno es que ayuda a la eliminación de estas hiperpigmentaciones independientemente de cómo se hayan producido. Nos explicaba antes Jordi. Pueden venir de diferentes, pues tanto por un exceso de exposición solar como por una parte hormonal. Todas estas partes, Melaclea nos las ayudaría a eliminar. Con respecto a los ingredientes activos que tiene Melaclea, tengo aquí mi chuleta, ¿vale? Porque no me quiero olvidar de nada. Vale, el Melaclea lo que va a hacer es combinar la pureza de la vitamina C, que lo que hace es ayudarnos a renovar nuestras células y la fuerza antioxidante del ácido fítico, que además este ácido fítico lo que va a hacer es potenciar también las capacidades de la vitamina C. Lo que vamos a hacer es evitar que se oxide la melanina a la vez que conseguimos esfoliar un poco nuestra piel, ¿vale? Y también yo creo que siguiendo las recomendaciones que has dado en tu anterior pregunta, Jordi, utilizar un fotoprotector anti manchas. Siempre. Esa es la refuerza fácil porque siempre va a estar presente. Exacto. Llueve, nieva, lo que haga falta, ¿eh? Total. Bueno, tenemos también, terminamos, vamos a ver si hay unas cuantas preguntas sobre el mismo tema. Y es que tenemos aquí a Fátima, Débora, Irene, Melania, hola a todas. Y otros de Sting Lovers nos preguntan, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos por la aparición de una mancha y acudir al dermatólogo? Bueno, aquí lo que hay que ser consciente es que es importante ver los cambios que sufren esas manchas. Es decir, cuando una mancha crece, cuando una mancha empieza a tener formas irregulares, sobre todo si sangra, si pica, desde luego hay que acudir inmediatamente al dermatólogo y es muy importante que lo penséis así, que no penséis, bueno, esto no pasa nada, no, no. Siempre que haya un cambio, vamos a decir, notable en la forma o en el color de una mancha, hay que acudir al dermatólogo o al farmacéutico inmediatamente para saber qué es, para descartar, mejor dicho, que eso no es algo realmente preocupante, ¿no? Ese es el mejor consejo que os podemos dar. Desde luego, desde aquí no podemos adivinar si es una cosa o la otra, es importante que acudáis a un profesional. Y también es importante que acudáis a un profesional antes de elegir cuál es el mejor tratamiento para las manchas que tenéis que utilizar. Como hemos comentado a lo largo de estas preguntas, hay diferentes orígenes de las hiperpigmentaciones, así que lo mejor es que un profesional os ayude a identificarlos. Otra cosa súper importante es que tenemos que tener en cuenta que las manchas solo son el 10% visible de la lesión hiperpigmentada que tenemos en nuestra piel. Por lo tanto, hay un 90% oculto a nuestros ojos, que es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta, que vayamos especialistas a revisarlo, porque puede ser una señal de alerta ante algo que tengamos que prevenir. Sí, señor. Así que nada, no queremos terminar con un mensaje así muy de miedo, ¿no? Pero es importante prevenir, por supuesto, y es importante que acudamos a profesionales cuando buscamos resolver las dudas que tengamos respecto a manchas, que es verdad, que no siempre, lamentablemente, van a ser benignas y hay que ser cuidadoso y hay que ir a profesionales, ¿no? Así que en resumen, fotoprotegeros, que el verano está a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que las manchas solares es un tema que aplica mucho ahora y todas las dudas que habéis propuesto han sido fantásticas y esperamos haber ayudado, ¿no? Muchas gracias a todos por vuestras preguntas y a disfrutar un montón del verano. Adiós. Esteem. Love your skin.